Hola, soy María Gil y ahora os voy a hablar de la felicidad, mezclada con la libertad. Hoy me apetece hacer eso. Aunque tengo por aquí el iPad y tengo todo, me está funcionando, pero hoy lo voy a hacer. Mira, la felicidad consiste en tener buena salud y mala memoria. Porque la única manera de sembrar la felicidad es compartiéndola con alguien. Nada no es felicidad si no se comparte con otra persona. Y nada es la verdadera historia si no se sufre completamente eso. Entonces, el amor es encontrar en la felicidad de otro tu propia felicidad. El deseo y la felicidad no pueden vivir juntos. El regalo de la felicidad pertenece a quienes lo desenvuelve. El secreto de la felicidad consiste en exigirse mucho de sí mismo y nada de los demás. Mira, os voy a decir, la relación entre la felicidad y la libertad implica el paso en el apasionante mundo del conocimiento humano. Ya que todos nosotros, en algún momento de nuestra vida, nos hemos realizado todo tipo de preguntas que nos aproximan a la poderosa realidad de ser felices. Nos pasamos la vida realizando todo tipo de acciones cotidianas y ni nos planteamos dónde reside la verdadera alegría de nuestra vida y no somos capaces de responder cuál es la relación entre la felicidad y la libertad. Los hay que consideran que no se puede alcanzar aquello que no se puede entender. Otros desisten debido a la dificultad que entraña a superarse a ellos mismos y conquistar ese bienestar que tanto merecieron y merecen. Unos y otros se equivocan y a la vez tienen parte de razón al mismo tiempo. Porque mirad, cuando somos libres, entendemos que la alegría de nuestra vida depende de todas y cada una de las decisiones que diariamente elegimos. Por este motivo, la capacidad de elección es una de las herramientas más poderosas que existen para conocer la verdadera posibilidad de vivir alegres y en plenitud como nunca antes lo imaginábamos. Pero os voy a decir una cosa. Hay algunos impedimentos que nos hacen un poco más difícil esta comprensión. Porque, por ejemplo, yo os voy a poner unos ejemplos. Tener o no tener pareja. No influye en nuestra capacidad de conocer la felicidad. Porque esta última reside en el interior de nosotros. Sí, en nuestro interior. Y no al lado de nadie. Es nosotros. Nuestra mente. Contar con un trabajo mejor pagado tampoco repercute necesariamente en nuestra capacidad de ser felices. Porque se cobra mucho y no te gusta, pues como que, nada, pues alegre. La auténtica felicidad reside en sentir la libertad de que estamos haciendo aquello que realmente nos gusta y queremos hacer. Yo solamente te digo una cosa que espero que lo que te estoy diciendo te ayude a comprender que dependen de nuestra actitud y no de otros factores para entender la relación entre dos conceptos tan maravillosos que tanto nos pueden alegrar la existencia como son la felicidad y la libertad. Porque la libertad es el resultado del comportamiento del estado de ánimo que nos hace sentir un gozo o placer, lograr una quietud o satisfacción que cambia nuestro interior una vez que obtenemos y amamos algún bien deseado ya sea material, mental o espiritual. La verdad que la felicidad es algo que todos anhelamos conseguir pero muchos muchas veces nos pasamos nuestra vida entera tratando de ser felices. Algunos incluso nos tratan de ir contra la de sí mismos para alcanzar la felicidad como por ejemplo cuando están en una relación de pareja que no les aporta nada bueno. Uno de los conceptos de felicidad más importantes quizás el más importante de todos es el de la libertad. Pero no hablamos de libertad en términos clásicos. Hablamos de libertad moderna porque un empleado no es libre a no ser que tengas tu propio trabajo. Entonces sí que eres libre. Una persona que está en una relación sin querer estarlo tampoco es libre. Cualquier ser humano que esté haciendo algo que no le guste y considere que no tiene alternativa no tiene libertad ninguna. Son esclavos incluso de ellos mismos somos esclavos de nosotros mismos y si nos encontramos día a día llevando a cabo actividades que no nos hacen felices bueno, no pasa lo mismo. Es que sencillamente si tu día no está lleno de cosas que te llenan el alma de alegría y felicidad pues no eres libre eres un esclavo. Si tú le dices a un empleado no eres libre él te dirá que si lo ves y te va a sacar un montón de justificaciones y explicaciones ante tus ojos y ante sus ojos razonables aunque para ti lo sean pero solo basta con que le digas quiero verme contigo el lunes o el martes o el miércoles a la luz de la mañana para que él te responda tranquilamente pues no puedo debo trabajar debo hacer esto tengo que hacer otro y también le puedes preguntar ¿te gusta tu trabajo? y él te responderá algo como pues no me gusta mucho pero claro debo debo una familia debo dar comida a casa porque hay impuestos o no. Hoy en día hacemos las cosas por necesidad y no por amor o por pasión llevamos a cabo actividades que odiamos y nos relacionamos con personas que no nos caen bien te digo una cosa es hora de despertar es hora de dejar las cadenas y alcanzar la libertad personal la verdadera libertad porque la vida es un periodo de tiempo en el que tienes la posibilidad de ser libre y la libertad es lo más increíble y lo más increíble alternativa que tiene la vida tenemos una gran mente y un potencial extraordinario increíble como seres humanos creemos que somos libres como un pájaro pero piensa que el pájaro ni piensa ni razona lo mismo o sea razona lo mínimo pero sí que un pájaro puede decidir a dónde quiere ir en cualquier momento solamente necesita alzar el vuelo y volar nosotros a veces ni siquiera podemos decidir dónde queremos ir ya todo se trata de dónde pueda y no dónde quiera así que te digo una cosa no dejes que pase el tiempo ni un minuto más comprometete de hoy a ser libre sí desde hoy a ser libre a ser realmente libre y comprometete con el corazón escribe yo tengo la mente este objetivo de vida para que nunca nunca lo olvides y todo aquello que hagas recuerda que debes contribuir y se debe contribuir con tu felicidad porque la felicidad es un estado de la mente no somos felices en tanto no decidamos serlo claro está la felicidad no depende de lo que pasa a nuestro alrededor sino de lo que pasa dentro de nosotros la felicidad no tiene recetas cada quien la cocina con la sazón con la sal con el azúcar con lo que quiera de su propia meditación de lo contrario para qué hacerlo si igual habiendo tantas alternativas en la vida pero yo os digo una cosa que mejor tener libertad y felicidad felicidad libertad te digo otra cosa hazme un favor si te gustó este vídeo lo puedes compartir con quien quieras también te puedes suscribir y muy gustosamente yo me alegraré que te sirva una contribución y una gran alegría en tu vida así que un beso muy grande que lo voy a dar ahora y ya está chao chao chao